En el marco de hoy, el gobernador de la provincia acaba de anunciar un nuevo programa desde el Fondo de Crédito Misiones, un programa de recuperación económica que viene acompañando a los esfuerzos del gobierno de la provincia en la evolución de la situación de aislamiento social debido a la pandemia y que implica para nosotros la apertura de una tercera instancia. Habíamos iniciado al comienzo con nuevos programas específicos a sectores críticos como el sanitario y el agropecuario para garantizar las condiciones de acceso debido a la salud y a los alimentos de la población misionera. En una segunda instancia, estamos todavía implementando un programa de asistencia para pago de salarios, alquileres y gasto de estructura, intentando sostener la capacidad instalada de las empresas de las pymes misioneras y en esta tercera etapa ya nos ponemos a acompañar la recuperación, reactivación lenta, paulatina, gradual de las actividades económicas con un programa bajo las condiciones habituales del Fondo de Crédito. Esto quiere decir que presentamos un programa con tasas bajas de interés del 12, 14 y 16% con monto de hasta 2 millones de pesos, con periodos de desgracia de hasta un millón de pesos, perdón, un año y con capital de trabajo de hasta un millón de pesos. De esta manera nosotros hemos estado analizando de qué manera la crisis se ha golpeado a cada uno de los sectores. Hemos conversado mucho con los distintos sectores y este programa diferencia a través de diferentes líneas, a su vez 5 líneas en particular, estas características, permitiéndole acceder a más plazo y a más periodos de gracia a los sectores más afectados. En el sector de salud, el ministro Zaflano había dicho que se había monetizado la mitad, que faltaban algunas carpetas, se completaron, cuánto pudieron acceder. El programa sanitario tenía asignado un monto de 100 millones de pesos para ser ejecutado entre la población solicitante, clínicas, sanatorios y ciertas especialidades médicas. Al momento hoy ya tenemos monetizado efectivamente la mitad de ellos, 50 millones de pesos, y los otros 50 se encuentran aprobados en vías de monetización. Es decir, estamos simplemente cumplimentando requisitos formales para que se pueda acceder al financiamiento. Hasta en los próximos días esperamos que se puedan concretar. Entre todas las líneas de crédito que han lanzado, ¿cuántos proyectos más o menos han sido? Bueno, desde que la pandemia, el aislamiento social ha iniciado, nosotros ya hemos recibido más o cercano a mil solicitudes en todos los programas. Recordemos que el último programa para salarios y gasto de estructura ha requerido alrededor de 850 solicitudes. De todo este total ya hemos monetizado alrededor de 200 millones de pesos. ¿Hay otros rubros que por ahí no están anunciados ahora que de todas maneras se están acercando, consultando? Sí, el programa de recuperación contempla a todos los sectores de la economía. Según el grado en que se han visto afectadas sus actividades, va a encuadrar en una u otra línea, pero todos los sectores económicos de la provincia, industriales, comerciales, de servicios o producción primaria se pueden acercar, que alguna de las líneas lo va a contemplar. Gracias.